Miren, después de que el poder que ella encabeza ha vulnerado claramente los derechos de los mexicanos durante muchos, muchos años, ahora la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, tiene el descaro de decir que los derechos humanos están en riesgo con la reforma judicial. Insisto, es decir, van a decir estos cuates del poder judicial, ¿con qué fundamento sacas esto de que hemos vulnerado los derechos? Oiga, no México tiene en sus cárceles a pura gente pobre, no la mayoría de la gente que está en la cárcel son gente pobre que no pudieron pagar un buen abogado. No hay tantas personas que no han enfrentado de alguna otra forma una sentencia y que se han mantenido en el limbo en la cárcel durante tanto tiempo como Israel Vallarta, en lo que les dictan algún tipo de sentencia. ¿No han liberado ustedes a narcotraficantes una y otra vez? ¿No le han liberado ustedes las cuentas a los familiares de estos narcotraficantes? Al liberar estos criminales gruesos, ¿no han ustedes vulnerado los derechos humanos de la gente que está en riesgo por estos personajes? O sea, perdón, por supuesto que se le han pasado a ustedes vulnerando los derechos fundamentales de todos. Nosotros vamos a este sistema absolutamente corrupto que corresponde al poder judicial y todavía tenemos a la ministra presidenta haciendo estas declaraciones, estas declaraciones descaradas. Perdone que sea tan perdulario tan temprano, pero no me chinguen. De verdad es que esto es el cinismo en su más amplia y alta expresión y lo vemos cada vez más. O sea, empezó el cinismo con Alito Moreno, amigo de la señora presidenta Norma Piña, ¿eh? Por cierto, cenó con él en la casa esta de Alcántara Carrancay, en las lomas de González Alcántara Carrancay. Ya ve que todos estos tienen una serie de apellidos de alto pedorraje, ¿no? Bueno, pues pensábamos que era solamente el cinismo de Alito Moreno. No, 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 nos han estado sorprendiendo con estos, este tipo de cinismos aquí y allá. Ah, escucha usted. Nos deja muy claro y nos permite aprender o recordar una muy severa lección histórica que no debemos además olvidar. El constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. Es por ello que resulta de la mayor relevancia que este Congreso se oriente también al análisis del constitucionalismo para la democracia del siglo XXI, porque la democracia constitucional en el mundo entero y muy señaladamente en nuestro país atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles. En las últimas semanas hemos sido testigos de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial en México. Estas voces provenientes de distintos sectores y con diferentes perspectivas han hecho todo lo posible por enriquecer y elevar el nivel de debate público, subrayando la trascendente necesidad de un análisis profundo sobre el impacto de la reforma en la impartición de justicia y sobre todo en los derechos de las personas, en la división de poderes y en la conformación misma de un Estado constitucional y democrático de derecho. Muy destacadamente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito y Jueces de Circuito del Poder Judicial de la Federación nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional señalando que, cito, los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos que está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país. Yo no puedo ponerle esta tortura a ustedes, es un descaro absoluto, un descaro absoluto. Mire, ya está conectado nuestro queridísimo Manuel Ibarra, vamos a ir con él unos momentos más con el periodista independiente y maestro en comunicación. Con él voy a platicar lo de Harvard porque uno de nuestros ministros de la Suprema Corte fue a burlarse de México a la Escuela de Derecho de Harvard. Ahorita, espérame, espérame tantitito, espérame, espérame, te lo vamos a platicar. Lo voy a platicar con él para que sepa mi queridísimo Manuel Ibarra. Y yo le voy a exhibir cómo es que están bien pendejos al hacer este tipo de burlas y que Harvard, aunque sea una de las universidades más reconocidas en el mundo y que sea de la Ivy League, pues es también semillero de personajes muy cuestionables y no da baños de pureza el estar en Harvard o que vaya ahí un ministro a burlarse de nosotros. Ahorita lo vamos a platicar, ahorita lo vamos a platicar. Pero antes de eso, sí quisiera hablar de lo muy infame que resulta este tipo de declaraciones de la ministra presidenta, lo muy cínicas. Y pues por supuesto que hay opiniones en contraste. Le pido...